¡Bum! Buena vibra, siempre productivo, positivo, lo negativo, Parca. Oye, estoy super excited. ¿Escited se dice en español? No, se dice excitado. ¿Escitado se dice? No es excitado. Oye, estoy activo aquí en Days Cannabis, mi segunda casa. Y estoy super activo porque tengo, para mí esto es casa llena. Tengo un corillo detrás de la cámara que voy a postear la foto ahora mismo. Ustedes acaban de ver, tengo la gente ahí. Estamos aquí en vivo. Talento, de verdad que yo los apoyo a todos ustedes, como ustedes me apoyan a mí. Tenemos a Chame. Tenemos, oye acá, acá. Tenemos al hombre que trajo la comida. Este es el hombre super importante para mí en el momento. Los muñaños, los muñaños. Tenemos al pollito allá también. Tenemos al hombre aquí activo. Oye, Rickson en la casa. A Zach. Pero también tenemos, oh. No puedo, bebo, oye, bebo, mala mía. Ese es el security ahí. El hombre está mirándome como que di mi nombre o te voy a romper la cara. Está grande, está grande. That's good, that's good. Estamos activos aquí en Days Cannabis, 5 o 6 de la Jackson Street. Tenemos un networking event. Networking es para que trabajen juntos. Eso es bien importante. Pero más importante, tenemos a alguien aquí que motiva. Motiva. Es un hombre que motiva. A mí, hubo un punto en mi vida. Yo hice un podcast con él aquí, lo dije. El hombre me motivó a hacer un switch en mi vida. Y muchos de nosotros a veces necesitamos a alguien que nos dé ese switch en la mente. Y este hombre, bueno, para hacerlo. La última vez hicimos el podcast en inglés. Y hoy lo vamos a hacer en español porque el hombre me dio fuera a cámara. Yo me siento cabrón para hacerlo en español. Vamos a hacerlo. Tenemos aquí a Jeremy Rodríguez. Gracias, gracias. Mi hermano. Oye, ¿qué hay? Tranquilo. Primero que nada, le quiero dar la gloria a Dios. Activo. Porque obviamente sin él nada es posible. Estás activo. Amén, amén. Y te quiero felicitar en la película. Oye, la película sin nombre. Hermano, te quiero felicitar. Gracias, gracias. Eso es un paso de inspiración para nosotros. Gracias. Tú estás dando unos caminos, mi hermano. Que si la gente en verdad no era en egoísta y vieran lo que tú estás haciendo, tú no estás dando a nosotros una visión. Amén. De soñar y seguir tus sueños. Te felicito. Gracias, gracias. A mí, mi mensaje es que es posible. Yo siempre digo a la gente es que todo es posible. Yo vengo de, venimos del mismo lado, de aquí, de Jolio. Que los sueños nos enseñan a que esto es imposible. Tú no lo puedes hacer, ¿no? Y nosotros rompemos los estereotipos. Y le enseñamos que todo es posible. Tú puedes hacer lo que tú sueñes después que tú pongas el trabajo, porque hay que trabajar. Claro. Después que tú trabajes para lo que tú quieres, tú lo puedes lograr. Y Jeremy, tú te ves que has trabajado, te ves bien, te ves flaquito. Claro. Estabas working out, estabas haciendo. Me dijiste que estaba, qué sé yo, detoxing o fasting. Sí, Tacho, estoy siendo un teaser, que si yo me paro de aquí porque me dan unas ganas de cagar. Tengo que dar pausa. No puedes comer de los muñanios ahora mismo. Tacho, muñanios. Tacho. Así mismo va a pasar. Muñanios, los muchachos, la comida está su... Ahora mismo, vamos a hablar de negocio. El hombre tiene 22 años, ¿verdad? 22 años. 22 años y tiene su negocio aquí en Jolio. Eso motiva. No, y el muchacho se ve que tiene una postura firme, ¿me entiendes? Sí. Eso es bien importante. Y yo creo que lo que lo va a llevar lejos es la humildad del se siente. Sí. Sin él hablar. Cuando yo lo miré, que lo conocí ahí, yo dije, espérate, este hombre tiene algo distinto. Sí, sí. Y se siente. Es hombre de su negocio y su pelastillo. Tú tienes hombre de negocio, alguien que quiera hacer negocio o algo así, alguna motivación que tú... ¿Cómo tú le dirías a alguien que está en su casa diciendo, Hacho, yo quiero empezar mi negocio, pero no sé cómo empezar, estoy down? ¿Qué tú le dirías a una persona así? Lo principal es ponerle a Dios en el centro de todo. Porque cuando el ser humano, la carne, quiere hacer las cosas solo, se le hace bien difícil porque va a tener una batalla entre el espíritu y la carne. Y cuando tú pones a Dios en el centro, lo que viene pasando es que Dios te va guiando en tu propósito correcto. Muchas veces nosotros queremos satisfacer las emociones y la piel sin entender que el espíritu es lo que lleva al propósito. Amén. So, una persona, cuando tú pones a Dios en el propósito, cuando tú pones a Dios en el centro, lo que viene pasando es que tú tienes... El segundo paso es entenderte tú. Porque muchas veces nosotros escuchamos a la mamá de nosotros, al papá, al amigo, a la mujer, pero no tenemos esa conversación profundamente con nosotros mismos. Ajá. Y a la hora de la verdad, cuando tú tienes una conversación con Dios y tú tienes una conversación contigo y uno está ahí y tú crees ese equipo entre ustedes, el poder se va a niveles, niveles diferentes. Y después, cuando tú tengas esa conversación contigo, tú te preguntas, ¿cuáles son las herramientas que Dios me dio para utilizar en esta vida? ¿Cuáles son las herramientas? Yo, porque lo que se te hace fácil para ti, a lo mejor se me hace difícil para mí. Ajá. Y lo que se me hace fácil para mí, se te hace difícil para ti. Por ejemplo, hay gente que no pueden hablar. Hay gente que se ponen un ocho. Ajá. Hay gente que en tarima le dan ganas de cagar y correr. Sí, que no quieren, ajá. Para mí, yo me siento vivo en una tarima. Sí, esa te la come. Exacto. Eso es una herramienta que Dios me dio a mí y yo lo sé, porque cuando yo estoy en esa posición, tú me siento vivo. Sabes identificar, tú sabes identificar cuál es la herramienta que papá Dios te dio a ti. Exacto. Cuando tú tienes una herramienta, a veces, el problema más grave que yo he visto con el ser humano, que la herramienta se te viene tan fácil que tú, como que tú piensas que eso no es para ti. Claro. Esto me viene tan fácil que se supone que esto no es para mí. Imposible, imposible que esto sea así de fácil. Así me ha pasado. So we overlook, we overlook our gifts because it just feels like it's natural. Que esto es algo que lo hace todo el mundo. Exacto. Y en verdad no lo hace todo el mundo. Exacto. Lo haces tú nada más. Exacto. Por ejemplo, mírate a ti. Brother, para tú poder hacer un video, tener una audiencia y hacer la gente reír todo el tiempo. Ajá. Papi, eso es un ton. Hay gente que están tan aborrecidos que su vida depende de los videos. Los videos tuyos. Amén. Es verdad. Eso es un ton que yo te dio. A mí me dan cada rato mensajes. Yo estaba hablando con Luis Alzola y estaba diciéndole, ah, Luis, yo quiero empezar a hacer un show como que leyendo los mensajes de la gente y dándole como un consejo. Porque a mí me piden consejo a cada rato. Claro. Y eso a mí me llena. Y me paso escribiendo con mi gente en el inbox. Que un consejito mío pueda ayudar al próximo. Claro. Y de eso se trata la vida, ¿verdad? De poder ayudar. Porque de que es la vida sin poder ayudar, sin poderle dar consejo. Eso te llena a ti cuando tú haces tus videos y motivación. Claro. Te vas a estar viajando, haciendo seminares y cosas. ¿Cómo te va eso? Bueno, a mí ahora mismo me va súper bien. Yo estuve en la República Dominicana. Ahora voy para México el lunes, si Dios quiere. Uf, ya son dos días de ahora. Sí, sí, sí. Y yo estoy en el proceso de... Yo me he desarrollado tanto mentalmente. Yo le he dado tanto alimento a la salud mental mía, al físico, al espíritu, a la relación con Dios. Que lo que está pasando en el público tiene que ver con lo que está pasando en el interior mío. Tuyo. ¿Tú me entiendes? Duro, duro. Ese es duro. El público te va a agradar lo que tú estás practicando en el privado. So, para mí, yo me paso, mi hermano, meditando. Como yo le digo al hombre, hay gente que trabajan fuerte físicamente, pero yo trabajo fuerte mentalmente. Porque la vida corre sobre la energía, la frecuencia, la vibración. So, cuando la gente se está enfajando, jodiéndose, ¿verdad? Yo digo, a lo mejor tú no estás practicando el propósito tuyo, porque si tú te tienes que enfajar y trabajar duro... Yo clasifico la palabra duro con algo negativo, una emoción negativa. Ok. Si tú estás practicando algo que se siente duro, ese no es tu proceso. Porque se supone que tu proceso se sienta súper natural. Natural, como vas por el highway, por ahí. Natural. Yeah, no hay salida. Cuando tú haces tus videos, eso es algo que es súper natural. Yeah. Tú fuiste uno de los que me enseñó a ver que este es mi llamado. Mi llamado es la comedia y eso, porque yo hago música y todo el mundo lo sabe. Pero siento que de lo que estamos hablando ahora mismo, que lo que se me hace fácil a mí es la comedia. Y a todo el mundo no se le hace fácil. Ese es mi don. Yo uso mi don y por eso hice la película, estoy haciendo los podcasts, estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Porque pienso que, y sé que ese es mi don. Claro. Lo que yo te quería explicar ahorita, que para mí esto es un tema bien importante. Yo te veo a ti, yo veo tus números, yo veo lo que tú haces. Y yo digo, ¿por qué esta persona no ha desarrollado en sí, en sí? Porque el potencial está ahí y lo que viene pasando es que todo el mundo tiene un techo. Y hasta que tú no rompas ese techo en la subconsciente, uno siempre va a tener ese roce con el logro. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que decir, tú sabes que, ok, ya yo sé que yo puedo, la audiencia la tengo, los números lo tengo, el entretenimiento lo tengo, el deseo lo tengo. Ahora, ¿cómo yo puedo romper este techo que está bajito para poder en verdad lograr en dinero lo que estás logrando en número? En número. Y eso es lo que estamos ahora haciendo, el switch, porque se me hace, la real se me ha hecho un poquito difícil, pero quiero hablar de environment. El environment, es donde estoy, estamos en Hollywood, es positivo, depende cómo tú veas las cosas, pero estamos viviendo en un sitio que se me ha hecho como que, como decía Tupac, como The Rose That Cracks, como es, The Concrete. Y eso aquí es bien, donde me rodeo, se me hace un poquito difícil y cuenta cómo se hace fácil salir de eso. Bueno, como yo le estaba diciendo, como yo le estaba diciendo a mi hermano ahorita, ¿verdad? Yo le dije a él, cuando tú sigues viviendo en el mismo ambiente todos los días, se convierte en una monotonía. Eso es. Y cuando uno se siente una mega estrella en su ambiente, es porque el ambiente, ya tú creció, ya tú sobrepasaste ese ambiente. Eso no es ser comemierda ni nada, ni nada. Yo te quiero explicar algo sobre eso. Porque a mí me pasa, vamos a hablar claro, quiero hablarle al grano. A mí me pasa, a veces me siento como, yo no me quiero sentir como comemierda. A veces pienso que, outgrew, ¿cómo se dice outgrew en español? Como hay amigos que a veces yo me siento, outgrew my friend. Claro que sí. Yo estoy mal. No, mira cabrón, ¿tú sabes lo que viene pasando? Cuando uno tiene un corazón, que es un corazón genuino, un corazón de oro, a veces ese corazón viene muy débil. Eso, uno se equivoca con la humildad. Uno piensa, ser humilde es ser calladito. Ser humilde es pasarme con la misma gente. Ser humilde es quedarme en el mismo lugar. No, para el carajo. Porque el calladito es humilde. Porque el calladito que no sueña es humilde. Y el cabrón que tiene los cojones para soñar no es humilde. Es verdad. Lo que viene pasando es que cuando uno empieza a desarrollar, tú te conviertes en un reflejo para el ser humano. Este cabrón vino de donde yo vine. Porque él está logrando eso. La gente, en deber de verte como una inspiración, te ven con mala vibra. Porque dicen, ¿quién carajo este cabrón se cree que es? Y ahora, en deber de verte como una inspiración y motivación, ahora ellos tienen que reflejarse en ellos mismos. Ahora, me invito, yo tengo 60% de joyos que no se llevan conmigo y 40% que se llevan conmigo. ¿Por qué? Porque yo le estoy demostrando, cabrón, no hay excusa. Deja la mentalidad de víctima y echa para adelante una vez por todas. Yo quise coger la vida por los cojones y decir, ¿para el carajo? Yo voy a lograr lo que yo quiero lograr. Eso que dijiste ahora, la mentalidad víctima. Cabrón, mira. Esa mentalidad es, la mentalidad víctima, abojen eso para el carajo. Yo viví así, yo viví muchos años pensando que era víctima. Yo no soy víctima de nada. Eso era en la mente. Yo vine aquí a hablar, Jaitro. Yo le dije a mi familia, yo vine aquí a hablar, Jaitro. ¿Tú sabes lo que me pasó hace poco, antes de yo llegar aquí? Yo fui para la casa de mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá tuvieron un roce bien cabrón. Sobre la televisión. Yo vengo, le arreglo ese roce y yo llego al carro, el carro mío, y yo estoy encojonado. Y yo le digo al nene mío, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes la diferencia entre yo y tú? Que tú no estás viviendo el trauma que yo viví como joven. Número uno. Segundo, hay gente que vive en el trauma cuando joven, pero ya cuando adultos tienen que recuperarse del trauma. El trauma me sigue en la cara, cabrón. Sí, es verdad. Cuando yo veo el dolor en los ojos de mi mamá, cuando yo veo el dolor y la antipatía en los ojos de mi papá, yo digo, puñeta, eso es la causa de malas decisiones, años atrás, años atrás, años atrás, años atrás, años atrás. Es como, y no rompe la cadena. Y nosotros como hijos tenemos que apagar esos platos rotos. ¿Tú me entiendes? Y yo le dije a mi hijo, cabrón, tú tienes que ver la evidencia. Cuando alguien hace esto y esto y esto, este es el resultado. El resultado de la emoción. Tienes que ser un ignorante de ver la evidencia y tratar de ser lo mismo esperando un resultado diferente. Es claro. Y eso pasa año tras año y se vuelven viejos, 60, 70, haciendo lo mismo y lo mismo. Nunca rompen el cito. ¿Cómo no tener 50, 55, 60 años y tener el corazón lleno de odio, los ojos llenos de sufrimiento porque tú tomaste las decisiones incorrectas por tu vida? Eso es. Yo estoy viviendo ahora mismo que tengo 40 años y tengo miedo de llegar a eso. No quiero llegar a, wow, 55 y no logre lo que quería lograr. Papi, eso a mí me da terrible. Sí, no, por eso es que yo vivo todos los días. Quiero hacer, vamos a hacer, mira, podcast esto. Yo me paso activo. Brother. Yo no quiero sentarme en el aeropuerto de la muerte esperando la muerte. Yo no estoy en esa hoy. Yo no estoy esperando la muerte cuando llegue, que llegue mientras yo estoy en Miami echando un polvo allá. Yo no sé, pero no me va a llegar aquí en Hollywood esperando como un pendejo. No estamos en esa. Cabrón, de corazón, a mí se me paran los pelos. Yo tengo una vibra en mi cuerpo entero porque tú sabes lo que yo hice. Cuando yo salí de casa de mi mamá, yo tuve una reunión con mi familia antes de llegar aquí. Yo le dije, si yo veo un comportamiento meriocre, par carajo, yo no quiero nada al lado mío que es meriocre. Yo no quiero pensamientos meriocre, yo no quiero emociones meriocre, yo no quiero conversaciones meriocre, yo no quiero vibras meriocre. ¿Tú sabes por qué, cabrón? Lo que uno tolera en esta vida es lo que le va a seguir pasando. ¿Uno se convierte en eso? Claro, brother. Eso, eso. So, de lo que estamos hablando, you could outgrow friends. A thousand percent. Of friends, relationships. People think that people have this concept, no new friends. That concept is the most ignorant concept you could think of. You need new friends. Because this is what this means, right? If I don't believe in new friends, that means that I'm going to stay stuck being the same person all my life. So, if I'm being stuck the same person and you're being stuck the same person and he's being stuck the same person and he's being stuck the same person, At what point do we grow? Claro, dilo rapidito en español para que yo entienda porque eso es un mensaje fuerte. Claro. Es un mensaje fuerte. Si ahora mismo yo sigo en el mismo camino, yo sigo siendo la misma persona, yo sigo con los mismos hábitos, yo sigo con el mismo comportamiento, con las mismas emociones, con los mismos pensamientos, tú sigues igual, él sigue igual, él sigue igual. Seguimos igual. Y nadie desarrolla que vienen pasando los años y las décadas pasan y nosotros igual en el mismo sitio. Por eso es bueno, new friends, gente que están en otras vibras, haciendo otras cosas, pero que están en el camino donde tú quieres ir. Exacto. No en el camino donde tú estabas, porque eso pasa, a veces tú conoces amigos, amistades nuevas, relaciones nuevas y te llevan a un estado mental donde ya tú lo superaste. Exacto. Y tú caes en eso y uno dice, diálogo, devuelta esto. Tienes que saber, oye, esto es lo que está pasando y salir corriendo. Porque si te quedas cinco años perdidos más, diez años perdidos más. Oye, uno va a seguir conociendo a la misma gente en un físico diferente. Así mismo es. Y hasta que uno no cambie y uno no... Yo lo que hice, brother, yo tomé una decisión. ¿Qué? Yo, me mean, yo dije, ¿qué? Yo no voy a tolerar más nada. Y cuando yo tomé esa decisión, cabrón, eso vino con una responsabilidad bien cabrona. Y se ve, se ve, se ve, se ve y se nota. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo digo, tú sabes qué, mi hermano, yo no... A mí no me conviene pasarme tiempo contigo porque en esta época que yo estoy viviendo, tú no eres parte de mi visión, tú eres parte de mi pasado. Uf, esa es dura. Eso es lo que me está... No quiero seguir diciendo que me pasa. Pero cabrón, tú estás dándole puntos que... No yo, no estoy diciendo que a mí me pasa. Pero yo sé que el 80% de los que me están viendo, escuchando, están pasando por esto. Sea en una relación, sea en el trabajo. Porque en la real hay gente que está trabajando en trabajo que no quieren estar. Exacto. No estás viviendo tu propósito. Y es bien importante a la edad que tenemos, 40, a los 30, darte cuenta cuál es mi propósito. No quiero llegar a los 55 y no tener un propósito y estar, como tú dices, amalgado. ¿Tú sabes cuál es la manera más fácil para conseguir tu propósito? Yo le pregunto a la gente, si el dinero no existía, ¿cómo tú pasara tu tiempo? Yo pienso así, cabrón. Fuera de chichar, fuera de fumar, fuera de viajar. ¿Qué tú estuvieras haciendo con tu tiempo? Si tú te puedes montar en un ya cuando te den los cojones. Tú sabes que yo pienso así. Yo siempre digo, yo llevo haciendo lo que yo hago ahora. El que me conoce desde que yo tenía 9 años, 10 años. Exacto. Yo tengo videos míos grabándome cuando yo tenía 9 años, 10 años. Y yo los he posteado, yo los he publicado. Y para ese tiempo yo no cobraba. Yo hacía esto por hacerlo. Gracias a Dios ahora estoy generando dinero por algo que a mí me gusta. Mi propósito. Exacto. Pero me vine a darle cuenta ahora porque tuve un tiempito que era el rapero y quería rapear y quiero hacer. Todavía me gusta, es mi hobby, pero no es mi propósito. ¿Entiendes? Y ya estoy entendiendo mi propósito. Quiero cambiar un poquito ahora. Cabrón, tú has rebajado. ¿Qué tú hiciste? Bueno, brother, yo... Yo quiero que bajes ese propósito. Se me hace difícil. Oye, yo le voy a dar algo a tu audiencia que le va a ayudar bien. Por favor, dime, dime. Baby, apunta esto, dale. Oye, el logro hace falta que disciplina. Yo pensé cuáles son las áreas que se me hace bien difícil. Para mí fue la comedera y ser el ejercicio constantemente, consistentemente. Y no te preocupes de la gente, ellos no se van a escuchar. Porque es que, Nacho, tenemos un revulu ahí atrás, pero no se va a escuchar aquí. Estos micrófonos están a otro nivel. So, fíjate esto. Yo utilicé la comida y el gimnasio para alimentar la disciplina. Porque si yo puedo coger dos cosas donde yo soy vulnerable, para yo mejorar la disciplina, yo voy a poder coger esa disciplina y aplicarla en algo que yo amo, que se me va a hacer más fácil para lograr lo que yo quiera. O sea, tú usaste como el gimnasio para build your discipline. Una herramienta. Wow, esa es buena. ¿Me entiendes? Esa es buena. Y cuando, mira, muchas veces el ser humano sabe. Sí, porque ese es mi weakness, ma. Claro. Y yo, perdona que te interrumpa, y trato de balancear y me miento yo mismo. Porque digo, ah, pero yo estoy haciendo bien acá. O sea, déjame ser mal acá. Claro. Y eso es malo, es malo. Mira, yo digo, uno está en el proceso de querer echar para adelante. Si tú tienes el deseo de echar para adelante, tú estás en el proceso, ¿verdad? Ya. Imagínate tú, tú llegas al proceso y, papi, acabaste con todos tus logros. Pero el doctor te dice, tienes dos meses de vivir. Nacho. Porque no te ha cuidado. Ese es el miedo de muchos. Tú vas a estar disponible a dar cualquier cantidad de dinero para tu salud y para estar viviendo más días en esta tierra. Eso es deep. Eso es deep. Eso es deep. Eso es deep. Porque yo me pongo a pensar, yo no mucho, mira, he perdido amigos. Ahora, muchas amistades. Tú eres de Hollywood. Lo estás viendo cada rato. Demasiado. Demasiado. Estamos perdiendo muchas amistades. De la edad de nosotros. Exacto. Que uno se pone a pensar ahí. Da miedo. Wow. ¿Entiendes? Estamos en ese piso donde se está muriendo la gente. Hay que cuidarnos hasta mucho más. Claro. Y yo vi un post que decía, en 20 años, tú vas a querer tener la edad que tienes ahora y el físico que tienes ahora y la energía que tienes ahora. Aprovechala para hacer algo positivo y productivo en la vida. Exacto. Porque a los 60 no vas a poder hacer lo que estás haciendo ahora. ¿Entiendes? Imagínate. Motívate. Vamos a darle más luz a este tema. Dale. Imagínate tú, tú, vamos a suponer que tú diariamente estás haciendo reír por lo menos unas 10 mil, 15 mil, 20 mil gente, ¿verdad? Y esos números se duplican y esos números suben a 100 mil y a un millón, ¿verdad? Amén, amén. Y a lo que tú estás haciendo esa gente reír, tu entorno se está decayendo. Sí, como va así y esto va así. Esto subiendo, pero tu entorno se va decayendo. Pero ¿cuál es el punto de esto? Que tú estás poniendo el ser humano afuera de ti primero que tú mismo. Y me pasa, me pasa porque a los privados y mucha gente no sabe, pero yo sufro de depresión, yo sufro de esquizofrenia, yo he hablado de eso antes. Y tengo mis problemas que detrás de las cámaras nadie los ve, pero paso por esas cosas. Y de alguna manera tengo que ayudarme yo mismo. Y lo que estás diciendo ahora mismo es work in your inside. Y es lo que yo tengo que trabajar. Y llevo, el que me conoce, llevo trabajando en eso. Porque algo que no tenía consistencia, yo no lo tenía, lo he trabajado. Consistencia, palabras. Antes yo no tenía palabras, estoy trabajando en mi palabra. Si digo voy a estar ahí a las seis, estoy a las seis. Súper importante. La disciplina es lo que estoy tratando y ese es el problema. Tú puedes utilizar la herramienta de ser ejercicio y comer. El gimnasio. Para tú poder ponerte más disciplinado. Tengo que hacerlo, Jeremy, de verdad, tengo que hacerlo. Brother, tú. Estoy bien perdido en eso. A veces yo me siento y digo, yo tengo un amigo, no quiero hablar del caso de él, pero que en paz descanse, es Huki. Hace poquito lo perdimos y fue un amigo mío que yo lo vi crecer su físico en años. Y Dios lo cuide, lo perdimos hace poquito, ¿entiendes? Yo pienso, yo he subido, yo estoy a 2.60. Yo puedo seguir subiendo. Una vez yo subí a 2.95 y no quiero subirla a eso. Esto que tú me estás hablando ahora me está llenando un poquito de inspiración porque, cabrón, te veo y brillas, cabrón. Tienes un brillo, estás flaco. Yo y tú fuimos a Miami, yo me acuerdo, tenías una pipa, no la tienes ahora. Tú sabes lo que yo digo. Y esto yo le estaba explicando esto al hijo mío hoy. Yo le dije. Y bendiciones con tu hijo, estás grande. Bendiciones, Dios lo cuide. Gracias. Cuando uno sale para el público y uno sale arrastrado, gordo, uno está demostrando que tú eres un líder irresponsable. Así mismo es, es la real. Porque la persona a quien yo soy es el ser humano que mi hija va a buscar al mañana. Amén. Es verdad. Los detalles que yo estoy dando en estos momentos son los detalles que mi hijo va a seguir al mañana. Y te sientes cabrón cuando te grabas y todo. Cabrón. Yo te veo y lo hice. Yo fui. Y se siente cabrón. Oye, yo fui. Se le nota. Eso es bueno. Es beautiful, bro. Yo fui desconfiao, aseguro, a convencido. Inseguro, inseguro. No, no. Desconfiao. A sentirme seguro. A sentirse. Oh, ok. A convicción. Yo tengo una convicción. Cabrón. Y se nota cuando tú entras. Se nota la energía y es buena. Porque cuando tú trabajas en privado, en ti, el público los recibe. Pero cuando tú no trabajas en ti, el público también los recibe. Es claro. So, la energía. Hay gente que se me despegan porque dicen, este cabrón tiene un brío tan cabrón que me siento inseguro. Ahora mismito, diálogo, esos mismitos, estaba con Luis viendo una entrevista de Tupac. De Tupac. Y alguien lo estaba entrevistando. Y el tipo que lo estaba entrevistando, era Luis, el tipo no se sentía cómodo. Y era porque Tupac tenía una vibra bien fuerte. Y yo le estaba diciendo a este, el pana que yo voy a entrevistar, ese es un Tupac. Ese cabrón es una energía fuerte. So, tengo que estar mentally prepared. Claro, claro, claro. Y aprecio eso porque lo que estamos hablando ahorita, let's go back around. Claro. Me gustan amistades como tú porque tú estás donde yo quiero estar mental. Exacto. Entiendes, eso de new friends y no, tú eres un old friend que sigue evolucionando. Exacto. Y esos son los amigos buenos, esos son amigos buenos a obtener. La gloria se la doy a Dios, mi hermano, porque como te digo, yo, el ser humano trató de serlo solo. Y cada vez que yo intenté hacer las cosas solo, yo me tropezaba todo el tiempo. Ajá. Y no fue antes que yo me redindé a Dios y yo puse a Dios en mi espalda. Y yo me di ese alimento espiritual que yo empecé a desarrollar en C&C. So, la gloria siempre se la doy a Dios. Te veo, te veo más espiritual y eso. Y como que has encontrado algo, no sé qué, pero esos servicios, tú los das, tú hablas con gente. Yo creo que tú haces sub-meetings y todo. Sí, sí, sí. Porque yo tengo gente que me siguen fuera de jolio. Sí. Que si dicen, diálogo, yo quiero hablar con ese hombre, tiene una vibra cabrona. Sí, yo hago life coaching uno en uno, que brego con la gente. Y yo brego con la raíz del problema de la gente. Hay gente que te dan la curita. No, yo te hago la cirugía. Yo quiero saber el por qué de todo, por qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo. Porque si nosotros pudimos llegar a la raíz y pudimos alimentar de la raíz, nosotros pudimos, la fundación, ponerla fuerte, cuando tú empiezas a desarrollar, los huequitos no te rompen. Cuando uno tiene una fundación básica, cuando tú empiezas a sobresalir, hay cosas que son sencillas, que te derrotan, por la razón que tú no tienes la fundación como se supone que la tengas. Pero tú tienes que ver, yo le digo a la persona, ¿cuál es la raíz de tu problema? Vamos a sacarla para el carajo, vamos a poner una semilla diferente, vamos a darle alimento a esa semilla, vamos a poner lo que es la creencia en la subconsciente para que tu mente trabaje por ti y no en contra de ti. That's deep. Eso, eso, como lo pusiste ahí, that's deep. Y algo que quiero, antes que llevamos 26 minutos y nunca había hecho un podcast así de largo, tienes una vibra, me encanta, está cabrón. Aquí me sigue mucha gente que fuma marihuana. Tengo muchos marihuaneros, yo soy un marihuanero, fumamos. ¿Tú crees que uno puede ser marihuanero, fumar y ser productivo y crecer en la vida? Claro que sí. ¿Se puede? Claro que sí. Porque a veces yo dudo de eso de mí, yo digo, ya lo tengo que parar de fumar. Yo creo que estoy fumando mucho, pero en verdad yo estoy productivo. No es que me está aguantando, pero yo pienso que soy un failure, más que porque estoy fumando. Sí, sí, sí. ¿O eso es mental? Vamos a ponerlo bien sencillo. La marihuana es una planta. ¿Cómo se dice? Una planta. Es una planta. La marihuana es una planta. ¿Tú me entiendes? Y la marihuana, como todo, tiene su bueno, como tiene su cosa que no son tan fuertes. Si tú utilizas la marihuana para tu beneficio, perfecto. Pero el momento que la marihuana se vaya encima de tu prioridad, ahí es cuando la marihuana se convierte en un problema. Ahí es. Porque, cabrón, hay gente que antes de escribir se dan un par de toquecitos, un broncito, una pipa o lo que sea y se convierte en un monstruo. Es verdad. Eso tiene un químico que te saca una musa increíble. Claro, y a veces te da esa, ¿cómo se dice? Confidence que tú no tienes, ¿entiendes? Es como algo que tienes, no sé qué. Cuando viene la marihuana, y esto yo lo digo con todo respeto, yo nunca he fumado, pero yo digo, sin embargo, después que lo que tú hagas, tú tengas el control, no es un problema. Lo que viene pasando muchas veces, mi hermano, y esto es con la marihuana, con la pastilla, con la cerveza, con el porno, con el sexo, que la gente huye a sus problemas a través de eso. De eso. Lo utilizan para eso, como un escape. Cabrón, eso se crece un poder en la vida del ser humano que el ser humano piensa que no puede vivir sin eso. Cuando tú estás ahí, ya tú sabes que eso es un problema bien delicado que tú tienes que cambiar. Cuando se vuelve dependable. Exacto. Cuando se dice, cuando depende de eso, ya es un problema. Exacto. Y ese es un buen consejo para ustedes, chojos de marihuaneros como yo. El consejo es para mí, lo quiero yo, pero lo pueden usar ustedes también. Yo te voy a dar un ejemplo para yo ponerme en la misma fila. Yo tuve un vicio con el sexo increíble. Y yo no sabía que era un vicio porque yo digo, el sexo es algo que yo me entretengo. Que muchos ve y piensan así. Eso es una diversión. Cuando yo vi que yo estaba dispuesto a perder todo por ese cantito y ese entretenimiento, yo dije, esto se convirtió en un problema. Como todo, como tu familia. Cabrón, yo estaba ciego. El toto en ciega al hombre. Bien cabrón. Es la real. Y tú sabes qué. Yo me enteré en esos momentos que yo estaba corriendo mi vida con el ego. Cuando yo le meto a esta, yo me siento cabrón. Pero para qué redindarme del toto si ahí se supone que yo me siento cabrón. Sin el toto. Mi mujer un día me preguntó a mí, ¿qué es lo que te falta para tú poder respetarte como hombre? ¿Qué es lo que te hace falta todavía? Y cuando esa mujer me preguntó esa pregunta, yo dije, diablo. Es deep. Te dio una bufetada. Diablo. Me metió un pescozón. Y ahí cuando yo dije, tú sabes qué. El ser humano tiene el poder. El ser humano tiene un poder, un potencial increíble que no tiene límite. El límite está bajo de nuestra subconsciente. Y ese techo se siente bien pequeño. Por eso nosotros lo comportamos como lo comportamos. Lo comportamos. Diablo, Jeremy. Te fuiste deep ahí porque muchos de nosotros creemos que sexo es, ah, sexo, sexo. Pero it takes over. It takes over. A veces te aguanta hasta de tu propio sueño. De lograr tu sueño. A veces tú estás así, ah, voy a lograr mi sueño. Toto. Wow. Y se jodieron tus sueños por el toto. Oye. Real o no es real. Yo te voy a hablar, claro. Si el toto no existiera, la vida fuera diferente. Y lo digo en el aspecto de ser, like, um... Si no sé, uno dice que el toto tiene que existir. Obviamente, en el toto uno no existe. Claro. Por eso yo digo, si el toto no tuviera el poder que tuviera... Tú no estás diciendo del problema que causa. Exacto. Del punto de vista del problema que causa. Por ejemplo, el toto causa muerte. El toto causa vicio. El toto causa corazón roto. El toto causa enemigo. El toto causa, cabrón, tantos problemas. Es la real. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre se siente que cuando yo le doy a los totos, yo subo de valor sin entender que uno está bajando de niveles. Si uno le sigue dando los totos, los más totos que tú le das, los más niveles tú sigues bajando. Y sin embargo... Cabrón, esto está real, pero es como se... Yo me creí en un ambiente que si cuando tú tienes un montón de mujeres, tú eres el hombre de los hombres de los hombres. Tú eres el duro. Sí, el machista de ese... Tú eres el duro. Sí, sí, sí. Y ahora, con la capacidad que yo tengo, gracias a mi papito Dios, yo digo, wow, yo fui tan inseguro que yo me convertí... convertí estos hábitos a un vicio. Y yo estaba disponible a perder todo a través de un gustito. Y ahora te has dado cuenta de que con una mujer... Claro, porque tú sabes qué. Y esto yo lo digo... Porque tú estás hablando de que estaba... Tenías tu mujer y buscabas totos por ahí. Estabas hablando de ese sentido. Y eso por eso cuando la gente me dicen hipócrita, yo le digo, cabrón, tú tienes toda la razón. Porque las intenciones mías fue para ser esta persona, pero yo estaba practicando este tipo de personas. Pero lo que la gente no se enteraron fue esto, cabrón. Y esto es un tema bien importante. No, es demasiado. A lo que yo estaba practicando la mierda, yo estaba practicando en privado la subconsciente, el cambio de la subconsciente. So, la mierda, la mierda, la mierda, menos mierda, menos mierda, menos mierda, menos mierda. Y ahora, ¿cómo yo estoy ahora? Como un león. ¿Cómo es? Es duro. Porque practicaste esto y todo. Cabrón, ¿por qué? Porque a lo que yo estaba practicando esta mierda, yo todavía me estaba dando alimento. Yo todavía estaba visualizando. Yo todavía estaba meditando. Y cuando yo practicaba la mierda, cuando yo visualizaba, cuando yo meditaba, yo dije, puñeta, un día tú vas a tener el control del bicho tuyo. Un día tú vas a tener el control de la mente tuyo. Un día. ¿Tú no ves ni porno ni nada? Yo estoy haciendo un deep sex de porno ahora mismo. Sí, porque nosotros los hombres sufrimos de estar viendo porno. Es la real, tenemos que aceptarlo y eso no es bueno. El porno es la raíz de serial killing. ¡Wow! Eso es deep. Voy a contarles por qué. Explica esa. Cuando uno ve porno, empieza con algo sencillo. Una mamadera, una chicha era, un cuatro. Cuando uno se emboruca en ese proceso y uno sigue viendo el porno, uno quiere ver las cosas más gráficas. Porque ya eso es lo que tú estabas viendo. It doesn't turn you on. Es verdad. Fíjate esto, sígueme. Es la real. Ok, ya. Ahora, esto me prende. Tú ves esto tanto que ya esto no te está dando el mismo flow. Ahora, otro nivel, otro nivel. Cuando viene a ver, ya tú empiezas a practicar lo que tú estás viendo en el porno en vida real. Para tú llegar a un nivel que se hace bien difícil. Bien alto. La tolerancia es bien alta. Las expectativas de uno están como que, wow, y eso no es real. Yo he estudiado serial killing. Porque a mí me gusta estudiar la raíz de los problemas grandes. Esa es buena. Y todo esto dicen, la pornografía fue la raíz de mi problema. Porque nada le hizo sentirse más cabrón ante que mataron un ser humano. De tanto que subieron. De tanto que subieron la tolerancia. Wow. That's deep. Eso está deep. Eso es algo cabrón. Eso está deep. No, yo no te estoy mirando a ti. Yo no te estoy diciendo que tú ves porno. No, te estoy mirando a la cámara. El porno es algo que... Pero es la real, la real. Es algo que de chamaquito uno... Y uno tiene que... Porque cuando vienes a ver, quieres una mujer así, así, asá. Y no todas mujeres y no... La mujer también ve en porno. No todos hombres tienen un mandingo. Eso crea una expectativa. No todos tenemos mandingo. Oye, eso crea una expectativa, bro, del que en verdad... Sí, no... You're setting yourself a failure. Yeah, nah, it's good. Detox. Yo personalmente estoy detox en porn. Yo llevo ya añitos. Porque... Yo estoy tres meses. Yo estaba enfermito. Cabrón. Pero ya estoy limpio de eso. Yo sabía que yo... Que estaba malito. Cuando ya yo no tengo ni que pensar para hacerme la paja. Sí. Cuando yo me baño... Yo me baño, cabrón. Yo me baño y eso es paja obligado. Sí. Yo no tengo ni que pensarlo. Porque el teléfono va encima de la bañera, hermano. Y pum. Eso es como un sistema. Y hoy en día los hacen waterproof. ¿Por qué los hacen waterproof? ¿Por qué hacen los teléfonos waterproof? Para los casqueteros. Sí. Y hay veces que yo tengo que le echar la puerta y todo para que la mujer no me coja. Oye. Con esto es que vamos a terminar el podcast. Oye. No, no. Antes de terminar. Antes de terminar. Yo le quiero dar luz a una persona. No, no. Gracias. Gracias. Yo le dije a Denzel Whitley. Yo quiero hablar sobre él y yo le quiero dar un poquito de luz a ese hombre. Duro. Los hijos míos van para Perez Power Boxing. Yo me paso en ese gimnasio en los Whitley's. Y cuando... Yo soy bien amante del boxeo porque el boxeo te demuestra quién es quién en verdad. Ajá. No hay equipo. Ese eres tú. Tú. Y esa persona. Claro. Cuando yo veo a este hombre trabajar día tras día. Disciplina. Enfocado. Súper disciplinado. Eso es una cosa, mi hermano. Que yo digo, wow. Y el otro día yo le mandé un mensaje. Yo le dije, ya lo papi. Tú me tienes a mí bien inspirado. El tipo es disciplinado. Estaba por ahí el hombre. No, no. Pero yo le dije que viene era para acá porque yo le quiero dar luz. Él pelea la semana que viene. Ahora, el junio 16. Y yo le quiero dar... Vamos para allá. Tú vas para allá. Claro. Yo ya tengo los tickets. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Yo le quiero dar un momento en el podcast de nosotros para que él explique un poquito sobre su pelea. Seguro. Y si le pudimos preguntar como una pregunta a cada uno. Seguro. Para poder él. Dile que venga acá. Oye, Denzel. ¿Dónde va? Denzel. Déjame que se sienta aquí. Sí, 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 claro. Oye, tenemos aquí Denzel Wheatley. Es uno de los boxeadores locares, pero que está creciendo. El hombre on the feet, ¿verdad? Sí. Él está en shape como yo, si ustedes pueden ver. El hombre está súper en shape. Oye, Denzel. ¿Cómo estás? Aquí. Este micón aquí. Háblale ahí. Sí, 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 sí. Lo que yo estaba dejando ellos saber, bro, es que, y yo sentí un mensaje sobre esto, ¿no? Cuando veo tú poniendo en trabajo, cuando veo tú being consistent, cuando veo tú disciplinado, cuando veo tú haciendo las cosas que no piensan son reales, ¿no? No, es lo que está activando, porque yo creo que siempre es inspiración, y creo que no solo Holyoke, sino que Western Mass. Y el mundo tiene que aprender que, ¿no? Es una fadera que te sueco. Y es un mensaje y a los que me falleció. Y yo realmente, realmente, adelenciente lo que yo lleve en lo que tú estás haciendo, bro, porque no lo que ves lo que nadie vio. Y lo que vas a su độ de te trusting en el publico es un gran parte de lo que estás haciendo en silica. Y como un hombre, quiero publicirlo y reconoc Inner flavor, te decirte que me llame en laronicsa de ti. I'm literally a fan of this person And seeing his work ethic Is one thing But his humility This man has the physical capabilities To destroy most men And to be as humble as he is His heart be as warm as it is And him always give people the opportunity To conversate with him It's something special man Like he has the charisma That I wish most superstars would have And this is the reason why I wanted to share my platform with him bro Because this is a humble beast And this is somebody that's on the rise And I truly believe bro Like this man It's only a matter of time before he goes global And I just wanted to publicly recognize you bro Because of the work that you're really putting in my brother Like on some real shit Thank you I fight June 16th at AIC Next Friday I have tickets If you need tickets you can hit me up Yeah so my social media I changed it finally to the Big 8 413 And then I have a business page Denzel Whitley You can find me on Instagram And Facebook is Denzel Whitley You can hit me up there To get tickets And thank you For sure For giving me that shout out And telling the people What they don't see I mean you be at the gym For sure You see what I do Getting ready for the fights And you see what I have to go through Everything that You know what I'm saying The diet wise The sacrifices I have to make Get up early Do three times at the gym You know what I mean So you get to see it all You see the work that the guy put in And not everybody gets to see that They just get to see me perform And entertain You know what I mean So it's good to have somebody On the inside now That's seeing everything That's behind the scenes For sure And letting the people know That it's not all fun and games When you get out there All the Oh he can do this He can do that But why can't I do that You know what I mean For sure And that's I appreciate that I want to shed light I want to shed light Because The appreciation that I have For the Whitley's Is something that There's no words to describe it And I had told him I see his father as my uncle I see his uncle as my uncle I see the family as As a family that I want to be a part of Because they have morals They have values They have principles And I had invited them over my home Because I said I want us to turn into one Big Bigger family You know And I just want to touch light On what he said We had ordered food Food is most people's weaknesses We were there Having a good time We were vibing This man He hesitated But eventually He asked me Yo like Is there any way That I could get a salad We were all eating wings and pizza And this man ordered a salad And when you're able to have That type of discipline In an environment Where it's causing temptation That's when you know He's on to something special When I seen that And I seen him Enjoy the salad As much as we were enjoying the pizza I said This nigga's a star in the making I see it all the time Because I wouldn't be able to do it On some real shit On some real shit Like pizza's my weakness You know what I'm saying Pizza's his weakness For him to be For him For him to be able to say Yo like Nah because I'm in camp right now That's when I'm like Yo you know what I took the level of respect That I have for him On a different level Because everybody can talk about it Until it's time to be about it And he's about it What? I mean at this point in my career It's not just a sport no more I mean it's my life The fights get harder It's dangerous It's not Look at the people that fight And there's a Puerto Rican fighter That was fighting And he got into a fight And I don't know his name But he got hit in the back of the head Too many times And now he's in a wheelchair For the rest of his life You know what I mean And he was on the come up And everything like that So it's not a game You know what I mean When you're younger Yeah you got a headgear Amateur all that But as a pro You don't have no headgear Not really any protection Besides blocking The gloves are smaller And I mean less padding So you really got to be on your A game You got to Whatever you put into it Is what you're going to get out of it And that's what I always tell everybody You know so This is my job This is my life I got to be disciplined And take care of my body And when I go in there I got to make sure I'm on my A game Because if I'm not I get taken out Beautiful Just the same way I train I'm thinking my opponents Train in the same way Right So we're both in there To I don't want to say kill each other But you know what I mean You're going to take each other's head off So And that's what type of sport I'm in I'm in a combat sport So I figure If All the work that I put in And knowing that I'm ready And I'm at the best ability That I can be at Going into the fight Then I don't see myself losing Beautiful Yeah we're about to wrap up And you're undefeated right Yes 10-0 10-0 6 KOs 4 of them in the first So you're about to be 11-0 Yes Come next Friday 11-0 I know we're about to I know we're about to wrap up I know that you know The time is doing stuff like that But before we wrap up One of the things that I want to do is I want to talk about something Very important right And it's the role that his lady's playing In his career You don't realize how significant Your partner is When you're chasing a dream Your partner is either Horsepower and gas Or they are a problem And an obstacle And it's like When I see his wife There at the gym Recording him Taking pictures of him With a good vibe And a good energy I'm like No wonder he's going Where he's going So it's like You gotta really ask yourself The person that's by my side Is that the right person That's for me For the dream that I'm chasing Because if they're not Eventually That will become a problem I told her that I was going To bring her on air But she's working But I just wanted to Recognize her And recognize that That little situation Right there Because that's super crucial Bro That's super 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 crucial Your partner plays a huge role In your life And if you don't have The right one Eventually that's going To be the cause For your downfall That's true In all aspects Your partner The woman on your side Or your spouse on your side Anything like that That can bring you down If they're negative Or don't want to see you At the gym Where you'll be like Oh you're not spending Enough time with me And stuff like that So she's always pushing When I'm in camp She's always telling me Eat right Even when I don't know I was going to ask you Does she eat bad around you? No actually when I'm in camp She eats the same amount Of stuff as me You know what I mean So she tries to eat Healthy like me That's a problem That's a problem With me and my girl I be trying to be in a diet And she be trying To order pizza Nah I tell her She can eat whatever she want You know what I mean You're not in camp So don't worry about not So that's on us Yeah yeah It's on us You know what I'm saying So I always tell her Go get something You hungry go get something She's like no But you can't eat I'm like it's fine You know what I'm saying But other than that So it's on us I can't blame her I always say Baby it's not your fault I always say You gotta have a good team Behind you Because if you don't They can bring you down You know what I'm saying Yeah it's a one man Sport when you're in there But at the end of the day You still have a team That helps you train Gotta keep you In the right mind space You know what I'm saying It's a lonely sport So as long as you got The right team I feel like we can go far And that's what I have I don't want to say a team I have a family So we get it done Amen to that Go ahead Jeremy Where they can follow you You said where they can follow you Don't leave yet So you guys can follow me At Inspired by Unity On all social media platforms Right now I'm in the process Of rebranding myself I was branding myself As Inspired by Unity But I'm going to be Putting my personal brand Jeremy Rodriguez Because I feel like I can co-sign for Inspired by Unity But Inspired by Unity Can't co-sign for Jeremy Rodriguez And I feel like The more you grow your name Whatever you associate Your name with Will expand So I'm in the I've been slowing down Social media But when I come in In this fall I'm taking over And what you're looking at Right now Is the motherfucking Number one motivational speaker In the world That's going to really Transcend The trajectory To this fucking Low vibration Low frequency Poverty mentality That we're corrupted with That we keep Incarcerating ourselves with Amen Wow That's deep Esa fue fuerte Oye Terminamos en inglés Empezamos en español Jeremy Llegaste a mi mente A mi corazón Cabrón Nos fuimos lejos En este podcast Nos fuimos lejos En verdad Yo te lo dije Cabrón Cuando yo te escribí Este va a hacer fuego Una hora Llevamos aquí 46 minutos Yo nunca voy Más de 15 Porque Casi siempre Algo Pero aquí Nos fuimos Deep We went deep And I appreciate Déjame decirle a mi gente En español rapidito Oye El hombre que tengo aquí Es Denzel Wheatley Un boxeador Que tiene una pelea Ahora Junio 16 Y va a partir cara En verdad Es del equipo De aquí De Ice Cannabis Tiene el apoyo De nosotros Denzel We're gonna see you The 16 We're gonna be there Make sure you do what you do If you need I know I know If you need a little backup Might be available I got you bro I got you Oye Estamos aquí De Ice Cannabis Mi segunda casa Vamos a seguir comiendo aquí De Los Muñanos 5 o 6 De La Jackson Street Hollywood, Massachusetts Al Sola Multimedia Memin Calidad Por ahora Esto es Fumo Antes Y después del podcast Fumamos ahorita Ahora vamos a fumar Nos fuimos, queridos Mala mía No tengo bolsa Mala mía 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 Gracias por ver el video.